Ya me torcieron en la cubica, entre cayendo a mi sin salida Ya no tengo tiempo de hacerme, ya que no puedo moverme Me rodeó la policía, mi compañía venimos llegando Venimos varios a desatarlo, no me asegura de los chavazos En los minutos llegan los ceros, no me suelte el radio Toda me cayó la que al cielo, no me llevas a la tierra Ya de mi no sé quién es el cerón, no me pongas en las pilas Para que desagrazarlo, no me dejo pelear a los muchachos Si nosotros no vamos peleando Sin a mi no sé yo, no me dejo pelear a los muchachos Si no tienen ligados, me doy ya estuviera con esos pies Pa' más, no me ayudaría a las pilas Más, tampoco hay que para eso estar, y en las que se pula cuando te amo. Como tú y yo, muchachos, no tenemos ni una, que los hijos nos rechazaron. La verdad es tuya y agradecimiento, y todo para todos los que amaron. Usted no se preocupe en mi pueblo, y está en la calle que somos amigos. Firmese a la obra de mi amiga, soy el hombre de tomar conmigo. Gracias compadre, bendito Dios, este es mi pueblo, Dios bendiga a cada uno de mis muchachos, y a toda la gente bonita.